Demos la bienvenida ahora al mejor amigo del novio, Edel y su esposa Adriana Hernández. Les llevamos también a Damián y a Ailín Acosta. Omar Ibalietis Castillo. Demos la bienvenida a la mejor amiga de la novia, Jéssica, a la compañía de su esposo, Esteban Elegio. Les llevamos a la mejor amiga de la novia, Soledad, a la compañía de su esposo, David Díaz. Les llevamos y damos la bienvenida con un fuerte, muy fuerte aplauso al recién matrimonio, Adel y Julieta Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!